Señores alumnos, bienvenidos al segundo curso de la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos que organiza la Universidad Alas Peruanas y el Colegio de Abogados de Lima. Mi nombre es Johnny Tupayachi Sotomayor. Me ha tocado a mí el poder de desarrollar con ustedes el curso Teoría y el Estado. Permito presentarme. Yo soy abogado, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Y bueno, soy asesor parlamentario y vamos a ir desarrollando nosotros en base a los conocimientos teóricos y los conocimientos prácticos que hemos ido desarrollando este curso en forma no solamente teórica, sino también vamos a utilizar algunas herramientas prácticas para que ustedes también puedan tener interacción en torno a este fenómeno de la relación Estado-Pueblo y cómo ello se ha materializado en la existencia de un Estado. Me permito hacer un pequeño paseo en torno a los temas que vamos a ir desarrollando en las siete sesiones que vamos a tener y sobre todo inciden en algunos puntos que de repente dentro del debate vía web vamos a tener con cada uno de ustedes y en el cual me gustaría que ustedes también participen y vamos a ir así enriqueciendo nuestra aula virtual y sobre todo adquiriendo más conocimientos unos de otros. Una primera lección que vamos a ver en este curso de Teoría del Estado va a ser el hombre y la sociedad política. Como bien ustedes saben, el hombre es un ser político y no solamente un ser político, sino también un ser social. Y al momento de ser un ser político y un ser social, el hombre va a tener la necesidad de agruparse, de agremiarse en búsqueda de satisfacer sus propias necesidades y obviamente también de satisfacer las necesidades de un colectivo humano. El avance del hombre como ser social ha conllevado a que existan diversas formas y mecanismos para que este hombre pueda agruparse. Vamos a ver en el primer capítulo la aparición de las hordas, los clanes, las tribus, los consejos de tribus y algunos elementos importantes, partiendo siempre de la importancia que guarda el hombre al Estado. Obviamente iniciando ello desde el estudio del poder originario que deviene el hombre y que es cedido al Estado, como también entendiendo el valor personal que tiene el hombre frente al Estado. Muchos de ustedes deben considerar la importancia que tiene el estudio de la tipología social, obviamente lo cual lo vamos a poder ver no solamente en los famosos grupos sociales o en las sociedades pre-políticas o políticas que puedan existir en la historia, sino también en ese rol importante que ha jugado el hombre en la construcción del Estado. En ese primer capítulo, como bien señalaba, vamos a analizar también el fenómeno del hombre como político y allí vamos a ver cómo nace la necesidad del hombre de no solamente ya de formar sociedades, sino también de buscar aquellos líderes que empiezan a conducir a estas sociedades. Y este factor de liderazgo, este factor de delegación de poder, que van a ser como consecuencia de la evolución y de la agremiación de los hombres, va a conllevar o va a ser un primer indicio de cómo se va a ir formando el Estado. Una segunda lección que vamos a ver también dentro de nuestro curso, son aquellos elementos del Estado. Nosotros debemos recordar nuestras clases de Derecho Constitucional en la universidad y nos vamos a acordar de aquellos elementos básicos que nos enseñaron, como es la nación, el pueblo y el territorio. Pero un elemento importante también, que lo podemos recoger, por ejemplo, de la doctrina argentina, es el establecer un cuarto elemento y muy importante en esta relación, como es el poder político. Al momento de analizar la población, vamos a hacer una diferenciación terminológica en lo que es pueblo y lo que es población, que mucho se ha confundido en algunos términos técnicos o en algunos debates. Y también vamos a entender también qué elementos constituyen la población de un Estado. ¿Qué tipo de personas o qué tipo de pobladores son aquellos que conforman esta población del Estado? Dentro del territorio también vamos a analizar las clases de territorios que conforman el Estado. No todos los Estados tienen un territorio continuo. No todos los Estados tienen la misma conformación de soberanía frente a sus territorios. Y también vamos a ver aquel elemento que es muy interesante para nosotros y sobre todo en el caso de nuestro país, que es el elemento nación. Recuerden ustedes que el Estado es un Estado pluricultural, multietnico, en el cual identificar aquellos elementos generales que conlleven a establecer una nación peruana va a ser una tarea complicada para algunos, pero en la cual nosotros vamos a tratar de ver esos elementos e identificarlos para poder establecer o para poder determinar este vínculo que lo vamos a denominar nación frente al Estado peruano. Y el cuarto elemento que les comentaba hace un momento, que lo extrapolábamos de la doctrina argentina, la importancia del poder político. Y obviamente dentro de esta importancia del poder político vamos a analizar también la importancia del juego de la política y del poder en la conformación del Estado. Y obviamente vamos a tocar algunos puntos como la famosa teoría social de Rousseau o del contrato social de Rousseau que nos va a servir para entender este fenómeno de relación Estado-Pueblo. Una tercera lección que vamos a ir viéndola dentro de este avance silábico va a ser el Estado de Derecho y la personalidad jurídica del Estado. Como el hombre ha ido evolucionando en los diferentes gremios o en las diferentes formas de agrupamiento que ha tenido, como señalábamos hace un momento a través de las hordas, los clanes, las tribus, los consejos de tribus hasta llegar a la nación y posteriormente llegar a un Estado, vamos a ver también de que el Estado ha sufrido diferentes tipos de cambio. Y esta variación de tipos de cambio va a ser la razón de aquellos principios que van a enarbolar la creación del Estado o aquellos principios que van a enarbolar el hecho de cómo identificar a un tipo de Estado dependiendo de la prioridad de principios que van a tener. Vamos a iniciar estudiando obviamente el Estado social, el Estado primigenio que es un Estado social, obviamente con un principio básico que es el del bienestar común o el bien común como todos lo conocemos y posteriormente iniciaremos o continuaremos estudiando lo que conocemos como el Estado de Derecho entendiendo también las relaciones entre el Estado y el propio Derecho. Posteriormente también estudiaremos el famoso Estado democrático de Derecho, el Estado social de Derecho, el Estado constitucional de Derecho y obviamente el Estado democrático de Derecho social y constitucional. Estos tipos o variaciones de Estado, como señalaba hace un momento, va a conllevar a que la personería jurídica que vaya tomando cada tipo de Estado o cada elemento de evolución del Estado, va a identificar a cada una de las naciones que obviamente respondan a esta tipología. Una cuarta lección, un cuarto tema que vamos a ir desarrollando, va a ser las funciones y los fines del Estado. Ya teniendo claros la importancia que tiene el hombre para el Estado, teniendo claro la importancia de la sociedad, la evolución de la sociedad y por ende también cómo se organiza el Estado a través no sólo de los elementos constitutivos que tiene, sino también en base a los principios que ha adquirido para identificarse como Estado, vamos a analizar las funciones que tiene el Estado. Obviamente dentro de una percepción positiva, en algunos casos de repente saldrá una posición negativa o una posición que objete la existencia del Estado. Analizaremos la conformación dentro de las distintas teorías y los órganos de distribución del Estado. Acá tocaremos un poco el pensamiento de John Luke, de Lowenstein, veremos a Duvenger en algunos casos y analizaremos también la famosa teoría de la separación de poderes, estudiando obviamente las funciones del Estado, los órganos que conforman el Estado, la relación que existe entre las funciones y los órganos y las autoridades estatales, obviamente llegando a establecer cuáles son los fines, objetos, deberes y derechos del Estado. Una quinta lección que vamos a ver es la relación y la diferencia que debe existir entre Estado y Gobierno. Mucho se confunde entre los términos Estado y Gobierno y nosotros vamos a analizar no solamente ya la personalidad jurídica del Estado, sino también las formas como se ejerce el poder. Y vamos a ver algunos conceptos y tipologías de forma de Estado y algunos conceptos y tipologías de gobierno. Analizaremos, por ejemplo, las dictaduras, las teocracias, las diferentes formas como el Estado y como la interrupción de la democracia ha gestado diferentes tipos de formas de gobierno. Obviamente, al momento de aterrizar a los regímenes políticos, analizaremos también aquellos sistemas como el del sistema presidencial, el sistema parlamentario o el famoso sistema semi-presidencial en el cual nuestro país se ha acogido. Una sexta lección va a ser en torno al poder constituyente originario y el poder constituyente derivado. Ello nos va a llevar también a entender un poco el origen del poder, de dónde viene el poder que ejerce el Estado. Si nosotros recordamos el famoso contrato social de Rousseau, la relación Estado-pueblo, vamos a poder ver y vamos a entender claramente que el poder nace del pueblo, el poder constituyente, el famoso poder constituyente. Y cómo este poder constituyente originario va a ser delegado al Estado conformándose el fenómeno del poder constituido. Y cómo esta centralización de poder dentro del poder constituido va a tener la necesidad ya no de centrar el poder, sino también la de descentralizar el poder dentro de una estructura administrativa del propio Estado. Analizaremos los alcances del poder constituyente originario, la actividad constituyente originaria, el poder constituyente derivado y constituido, y obviamente también algunos elementos importantes de esta relación poder constituyente-poder constituido y un elemento intermedio de esta relación constituyente-constituido, que es el poder constituyente-constituido, lo que en teoría lo conocemos también como las famosas asambleas constituyentes. Y por último, dentro de la séptima elección, vamos a ver la teoría constitucional. Vamos a ir analizando esta evolución Estado-pueblo y obviamente después de haber entendido los dos elementos de esta relación casi marital Estado-pueblo, vamos a aterrizar en un elemento en común, que va a ser la constitución. Y la constitución tiene un rol importante en razón a que la constitución se ha convertido en el punto medio de la relación Estado-pueblo. La constitución se convierte en la garantía de la limitación del ejercicio de poder por parte del Estado y se convierte también en la garantía de protección de los derechos fundamentales del pueblo. Hay muchas formas de conceptualizar la constitución. Podemos citar a Néstor Pedro Sahués, quien señala que la constitución es la norma superior del Estado de la cual deviene en grado el resto del ordenamiento jurídico, pero dentro de una concepción estadista y no necesariamente positiva como la que ofrece Néstor Pedro Sahués, podemos entender que la constitución se convierte en ese punto medio del ejercicio de poder tanto del Estado como también de protección de las garantías y derechos de la población. Analizaremos la definición y los alcances del concepto de constitución, la estructura constitucional, los orígenes del constitucionalismo, las partes de la constitución y la clasificación de las normas constitucionales, haciendo una pincelada de todo este cuerpo normativo constitución para ya dejar algunas pautas o sembrar algunas ideas que puedan servir para un debate futuro en torno a lo que ya en esencia sería el derecho constitucional. Nosotros, como teoría del Estado, vamos a tocar un poco de lo que es la ciencia política, vamos a tocar un poco de lo que es la sociología del derecho para aterrizar o para dar esos rasgos o esos pincelazos a lo que es la constitución. A lo que sí es importante, señores maestristas, que en este curso, si bien es cierto, es virtual, va a ser importante contar con la participación que ustedes puedan tener en el aula virtual. Cuando empecemos a desarrollar los temas, cuando empecemos a conversar los temas, va a ser importante que ustedes puedan interactuar conjuntamente conmigo para poder resolver aquellas consultas y sacar provecho a cada una de las sesiones que vamos a tener cada sábado y cada domingo durante las siguientes tres semanas que nos vamos a reunir. Algo que quiero, sí, dejar un poco en claro, si bien es cierto, lo hemos expresado en la guía temática que ustedes deben encontrar en la página web de este curso, es en torno al trabajo. Nosotros, a forma de dinamizar un poco el trabajo que tenemos dentro de este curso, les he colocado algunos links de algunos videos, de algunas conferencias en torno a la importancia que tiene el Estado frente al orden económico mundial. ¿Cuál es el papel que juega el Estado? Ya no solamente buscando el bien común dentro de una jurisdicción o dentro del propio Estado, sino ya viendo la función del Estado frente a otros Estados y frente a un fenómeno que ya conocemos como es la globalización. Ustedes van a analizar en los videos que se les han anexado la posición de dos, de una parte de la relación Estado-Pueblo, la relación que tiene el pueblo frente al Estado. Y esa relación que tiene el pueblo frente al Estado la van a materializar en los mecanismos de ejercicio de poder político. Ustedes verán en los videos que les hemos apuntado las conferencias del CADE del año pasado, en las cuales obviamente van a ver ustedes las participaciones de los candidatos presidenciales y cuál es la perspectiva que tiene un pueblo que va a ser gobierno, un pueblo que busca atentar el poder para llegar a ser Estado y cómo es la percepción que los candidatos tienen como pueblo y cómo es la percepción que los candidatos tienen cuando ya son Estado. El trabajo necesariamente en este sentido va a conllevar a una capacidad crítica que ustedes puedan tener no solamente de la teoría que vamos a ir debatiendo y que también ustedes van a ir leyendo en el material que se les ha dado en este curso y que obviamente aparece en la web, sino también vamos a ir viendo la capacidad crítica en torno a analizar la relación política que existe entre la sociedad, recordando siempre la importancia que tiene este vínculo entre hombres y este vínculo que genera poder y sobre todo ese vínculo que va a conllevar a que algunos puedan ejercer el poder y otros tengan que ser sometidos a este poder. Entonces, señores, yo les doy la bienvenida a este curso de teoría del Estado, esperando poder contar en cada una de sus participaciones y en cada una de sus preguntas, ese ánimo de aprender y sobre todo de hacer cada día o cada sesión que tengamos un debate mucho más profundo y mucho más armónico. Les agradezco por su atención y los invito a que demos inicio a este curso de teoría del Estado. Muchas gracias a todos en la existencia de un Estado. Me permito hacer un pequeño paseo en torno a los temas que vamos a ir desarrollando en las siete sesiones que vamos a tener y sobre todo inciden en algunos puntos que de repente dentro del debate vía web vamos a tener con cada uno de ustedes y en el cual me gustaría que ustedes también participen y vamos a ir así enriqueciendo nuestra aula virtual y soberana de España. Y bueno, soy asesor parlamentario y vamos a ir desarrollando nosotros en base a los conocimientos teóricos y a los conocimientos prácticos que hemos ido desarrollando este curso en forma no solamente teórica sino también vamos a utilizar algunas herramientas prácticas para que ustedes también puedan tener interacción en torno a este fenómeno de la relación Estado-Pueblo y cómo ellos se han atrevido y sobre todo adquiriendo más conocimientos unos de otros. Una primera lección que vamos a ver en este curso de teoría del Estado va a ser el hombre y la sociedad política. Como bien ustedes saben, el hombre es un ser político y no solamente un ser político sino también un ser social. Y al momento de ser un ser político y un ser social el hombre va a tener la necesidad de agruparse, de agremiarse en búsqueda de satisfacer sus... Señores alumnos, bienvenidos al segundo curso de la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos que organiza la Universidad Alas Peruanas y el Colegio de Abogados de Lima. Mi nombre es Joni Tupayachi Sotomayor me ha tocado a mí el poder de desarrollar con ustedes el curso Teoría del Estado. Permito presentarme, yo soy abogado, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Barcelona con propias necesidades y obviamente también de satisfacer las necesidades de un colectivo humano. El avance del hombre como ser social ha conllevado a que existan diversas formas y mecanismos para que este hombre pueda agruparse. Vamos a ver en el primer capítulo la aparición de las hordas, los clanes, las tribus, los consejos de tribus y algunos elementos importantes. ¡Gracias! ¡Gracias!